Muy bien, tenemos una invitada, ¿no, Cata? Muy especial en el día de hoy. Muy especial porque como estamos en toda esta semana y en todos estos previos del Día de la Madre, pues aquí en Trendeando tenemos un tema bastante importante. Aquí nuestra invitada es Gina Molinares y ella nos va a hablar de algo de suma importancia. La maternidad y las redes sociales, que esta combinación puede ser triunfadora en muchos casos, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Así es, Gina, bienvenida a Trendeando. ¿Cómo estás, linda? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir con todos ustedes y con la audiencia de Trendeando. La importancia de cómo ubicar las redes sociales cuando estás viviendo una experiencia de maternidad. Sobre todo, Gina, perdóname, Silva, muchas veces las redes sociales se vuelven el tío Google. Y el tío Google muchas veces nos dice cosas buenas, regulares, y no todas son buenas, porque no son ni el pediatra ni el ginecópsetra. Correcto, y no todas son ciertas. Y no todas son ciertas. Entonces. Ok, pero hay que resaltar que en estos tiempos que tener acceso a toda esa información, a las redes sociales, a la tecnología, a los avances tecnológicos, a los avances médicos, te permite tener herramientas muy poderosas para vivir esa maternidad de una manera más eficiente. Entonces, no las satanicemos, sino aprovechemos como la oportunidad para poder usarlas de una mejor manera. Exacto. ¿Cuál es el problema de hoy en día de las redes? Que no lo ubico tanto como un problema de las redes, sino como de la interpretación que hacen de ellas. Ajá. En las redes sociales se está exponiendo mucho a la madre perfecta, que tiene todo bajo control. Sí, existe como la mamá real y como la mamá de la expectativa, ¿no? Que esa es la que muestran las redes sociales. Entonces, las personas normales de carne y hueso pensamos que eso es lo normal, lo empezamos a ver y queremos ser igual. Entonces, creo que ahí es donde se genera un problema, ¿verdad? Total. Muestran la maternidad como si fuese una experiencia perfecta. Y realmente no es así. Todos los... Bueno, yo soy mamá y entiendo que la foto, aún el tomarle la foto al bebé que sale perfecta en las redes, no sabe la tarea. Exacto. Nadie sabe. Tú sale así con la carita de ángel. Todo lo que toca hacer detrás para que el niño... El pobre angelito no existe como tal. No, y casi que tú la capturas en cuestión de segundos, pero nadie, solo la gente, la audiencia o el que está al frente de las redes sociales, solo tiene una percepción parcial de la realidad. Es que la gente debe tener muy presente que las redes sociales es un tema aspiracional donde todos caemos, yo siento que todos caemos en poner nuestra mejor versión. Exacto. Esa sí es el 99.9, el común de las cuentas que vemos. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos con estas mamás que están en este momento con un conflicto interno, que sienten que ven, no sé, la publicación de otra mamá que tuvo su bebé hace un mes y está en bikini posando y ella todavía pues no está tan chévere, o otro tipo de cosas como el juzgar la alimentación, el juzgar la educación. ¿Cómo maneja esa mamá que nos está viendo con este conflicto en este momento su situación? Bueno, mira, digamos que el mundo se ha abocado a estudiar un poco este fenómeno de las redes sociales, no solo desde el punto de vista de los hijos, que normalmente es la mayor preocupación de cómo los jóvenes la manejan, pero está sucediendo algo y es que las madres también son consumidoras de esto. Mucho. Entonces, hicieron varios estudios donde han comparado cómo los papás y las mamás enfrentan este fenómeno de las redes sociales y se dieron cuenta de cuatro cosas. La primera es que las madres pasan mucho más tiempo en las redes sociales que los papás. Lo segundo... Mujeres. Es que las mujeres tienen una mayor reacción frente a los likes que los hombres. Ok. O sea, somos como más emocionales. Hay una reacción más emocional. Ok. Cuando a ti te dan un like a tu hijo es como una aprobación. Y también muchas veces emocional al contrario cuando no les dan likes. Exacto. Porque se deprimen y dicen, ¿qué está pasando conmigo? Total, porque tienen el enfoque a ser aprobadas, a ser aceptadas a través de ese medio. Otra cosa que pasa, y es que a mayor exposición, digamos, el tiempo que pasa, si aumenta el tiempo que pasa en las redes sociales va a haber mayor propensión o aumenta la posibilidad de que tengas síntomas de depresión precisamente porque pones tus expectativas frente a la opinión de los demás que muchas veces la mayoría no te conoce. Claro, pero entonces, digamos que lo ideal o llegar, digamos, al punto de equilibrio ideal entre algo que es tangible, que es que las redes sociales no van a dejar de existir, que los celulares obligatoriamente están en sus manos y cada ratito va a estar viendo qué pasa y qué no pasa, ¿cierto? Para ti, ¿cuál es la recomendación puntual para las madres que tienen, digamos, este tipo de comunicación recurrente? Tengo tres recomendaciones. La primera es que evita compararte, porque recuerda que eres una mamá única, que estás equipada naturalmente con lo mejor que tienes para desempeñar un rol maravilloso, no siendo perfecto. O sea, bájale la escala a la perfección, es verdad. Dos, que te enfoques en aprender, o sea, que uses esa herramienta para aprender de otras experiencias de las mamás, pero teniendo en cuenta no perder tu esencia y además saber que tienes un criterio que debes desarrollar para escoger lo mejor que te ofrece esa herramienta y desechar aquello que no te genera bienestar. Muy bien, ¿y tres? Y la tercera es, tienes que convertirte en una mejor observadora de la vida, tienes que crecer espiritualmente y emocionalmente para poder enfrentar esas circunstancias que te puedan sacar de una experiencia más positiva frente a la maternidad, ¿correcto? Gina, entonces en conclusión podemos decir que las redes sociales realmente es algo bueno, algo positivo para las mamás siempre y cuando le den el manejo adecuado, ¿verdad? Totalmente, esa es la conclusión perfecta. Muy bien. Ahora, quiero decirles una cosa, ojo, hay referentes de referentes en las redes sociales, regularmente y sobre todo cuando es en el canal de YouTube, hay gente con mucho expertise, con mucho conocimiento, pero hay unos que son medio hechos en China, que creen que son los de chao, son hechizos, que muchas veces piensan que son formadores y que saben hablar de papás, mamás, y resulta que hay que analizar, ir mucho también al tema bibliográfico si realmente es un psicólogo, tiene que tener un coaching y demás. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Gina. Muy buenas recomendaciones. Porque eres una mamazota, tiene una linda niña, que también, espero que te consiguiente mucho, Robert, este fin de semana, ¿no? Ya, ya me consiguiste. ¡Ay, qué maravilla! Es una vallenata porque nació en Valledupar, hermosa. Gracias por estar con nosotros en Trendiano. Y bueno, solamente nos resta decirte, estás siempre invitadísima aquí y... ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.